Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero anden de maravilla, espero vengan un poco cansados de ese entrenamiento de fútbol o de freestyle que hayan hecho justamente hace unos momentos. Yo soy Cappy y el día de hoy venimos bastante motivados porque venimos con unos buenos, unos preciosos ejercicios precisamente para aquellas personas, para aquellos brothers que les gusta trabajar en conjunto con su mero mero valedor, con su cuate, con su camarada. Porque cada vez que subimos esos videos de tips, donde damos buenos consejos, tips de entrenamientos, siempre ahí luego nos comentan, hey titanes, yo trabajo solo, se me hace complicado, luego no tengo conos, no tengo eso, no tengo aquello. Entonces seguramente uno de ustedes debe de tener un cuate bastante pambolero igual que ustedes, así que el día de hoy vamos a ver esa clase de videos en donde trabajamos ejercicios para mejorar la técnica del fútbol con un compañero. Así que amigo, apóyame con tu precioso y bello like para que sigamos subiendo esta clase de videos, sigamos subiendo estos tips, estos ejercicios, trucos, regates, lo que a ti te gusta, lo necesario para ser todo un jefazo, un maestro en la cancha. Y sin más por agregar, empecemos con este video. Para el primer ejercicio que vamos a realizar amigos, el día de hoy es algo bastante sencillo, simplemente hay que coordinarnos bien con nuestro compañero. Lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio es muy fácil, uno se va a colocar justamente en un centro y el otro se va a colocar máximo a una distancia de unos 3 a 5 pasos grandes de distancia. Y lo que vamos a hacer es ir dando una serie de pases justamente al centro que es donde se va a encontrar nuestro compañero. Y el otro lo que va a hacer es ir avanzando y van a ir realizando una serie de pases como si hicieran una serie de paredes, algo así como aparece en el video. La forma correcta en la que vamos a trabajar este ejercicio va a ser realizando una vuelta completa, realizando una serie de pases y cuando hayamos completado la vuelta vamos a hacer de regreso ahora pero con la pierna no dominante, siempre realizando pases con parte interna. Una vez que hayamos completado las dos vueltas tanto de ida como de regreso ahora vamos a hacer cambio de lugar y el compañero que estaba adentro ahora va a pasar a estar afuera y viceversa el que está afuera va a pasar a estar adentro. Les recuerdo, este ejercicio les va a ayudar bastante para dar buenos pases con su compañero a entenderse mejor en el campo y trabajaremos ambas piernas. Les recuerdo que la distancia en la que tienen que estar separados puede variar, puede ser un poco más corta o inclusive puede ser un poco más larga dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus habilidades, no importa. La idea es trabajar la serie de toques continuos. La idea es trabajar la serie de toques continuos. Por eso amigos lo que vamos a trabajar va a ser la definición con la cabeza, vamos a trabajar un poco la recepción y afinar esa puntería con nuestro compañero. Lo que vamos a hacer es colocarnos más o menos una distancia de 3 a 5 pasos como les comenté en el ejercicio anterior. La distancia puede variar dependiendo de qué tan dominado tengas este ejercicio. Tal vez si eres primerizo en esta clase de ejercicios puedes inclusive dar de 1 a 2 pasos una distancia pequeña para que vayas irle agarrando más o menos la técnica, poco a poquito le vayas entendiendo al ejercicio. Pero si tú ya eres un poco más experto en esto la distancia la puedes alargar aún más. Lo que vamos a hacer es darle un pequeño pase con la cabeza a nuestro compañero. Y él lo que tiene que hacer es recepcionarla dándole un pequeño toque, una dominada hacia arriba justamente en su propio lugar. Y lo que tiene que hacer es regresar ese pase y el otro tiene que hacer exactamente lo mismo. Da la dominada, el toque hacia arriba, baja el balón y damos pase. Los dos tienen que hacer exactamente lo mismo para trabajar tanto como la recepción de balones elevados. Y la definición a la hora de dar un pase justamente con la cabeza ya que es un punto importante que muy pocas personas trabajan, siempre trabajamos los pies, la precisión con los pies, pero con la cabeza a veces nos falla un poquito. Les recomiendo que den al menos 10 pases para que en total den 5 cada quien y como les comentaba en un principio pueden comenzar realizando un número más bajo de pases y conforme vayan mejorando ustedes pueden ir elevando ese número o la distancia. ¡Suscríbete al canal! Para el tercer y último ejercicio que vas a trabajar con tu camarada, con tu cuate, lo que vamos a trabajar aquí va a ser un poco el drible y la resistencia en piernas. Para esto si vamos a necesitar al menos unos 10 conos o 10 objetos que te sirvan para delimitar las zonas. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que un compañero va a tener el balón, va a salir conduciendo en zigzag por los conos y una vez que llegue al final de los conos va a realizar un pase justamente entre las líneas de los conos y va a regresar saltando los conos con piernas juntas. Una vez que el compañero reciba ese pase vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a salir en zigzag, llegamos al final, damos pase y a la hora del regreso saltos con pies juntos. Este ejercicio lo vamos a realizar al menos unas 10 veces para que cada uno realice al menos 5 veces este circuito. Este ejercicio lo vamos a realizar al menos 5 veces para que cada uno realice al final de las zonas. Cracks espero les haya gustado el video sin duda creo firmemente en que lo van a practicar con su mero mero valedor, con su mero cuate, con su mero camarada y entre ustedes dos se van a ayudar a mejorar su nivel para que los dos crezcan juntos, crezcan arduamente futbolísticamente y tengan un nivel impresionante. Recuerda comentar en la parte de acá abajo que te pareció este video, si quieres más como estos, si quieres más tips de algo, un regate en específico, ya saben déjenlo aquí abajo en sus comentarios que los vamos a leer todos. Por supuesto no se les olvide compartir este video con la persona con la que van a entrenar todos estos ejercicios y si tú aún no estás suscrito al canal, vienes de paso, acabas de encontrar este video por alguna sugerencia, te recuerdo que te suscribas y activas esa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo y épico video. Yo soy Capi, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.